saludos mi gente espero que todos se encuentren bien el día de hoy estamos con un vídeo nuevo para el canal estamos vamos camino hacia la gallería de edwin valerio no sé un vídeo lo vayamos vamos a estar conversando hablando de los padres hablando de los animales principales como hablar de los inicios no toca mucho tema importante que quizá mucha gente quiere saber estamos aquí con todos los muchachos pero vayan a donde están ahí también lo es fuerte unicio al monte y un saludo especial a fernando cárdenas hermano y amigo espero que les guste este contenido espero que lo disfruten que comenten y les me gusta compartan también recuerden seguirlo en instagram y en facebook pueden también suscribirse señores que nos ayudan bastante suscribiendo así nos motivan cada día uno trata de hacer un vídeo con un concepto diferente y más agradable para ustedes ustedes no entienden nada muchachones continuamos y 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 señores saludos espero que todos se encuentren bien estamos con un vídeo nuevo para el canal para disfrutar de todos ustedes en el día de hoy nos encontramos desde la gallería edwin valerio el martillero mayor bm caballero como usted se siente en el día de hoy aquí primero buenas tardes y bendiciones para el mundo gallístico hoy nos sentimos mejor que ayer estamos aquí otro día más de vida quitamos lo que nos gusta el hogar el día de ayer posteamos un vídeo en youtube en las redes sociales donde la gente también querían saber de usted la gente que hicieron varias preguntas muchas preguntas que querían saber conocer sus inicios sus historias sus líneas sus aves que lo ha catapultado a tener gallo fino manteniendo el nivel año tras año compitiendo más alto nivel y teniendo gallo competitivo que lo más lo más difícil hasta el momento quiero que nos hable un poquito de los inicios como fue sus inicios los inicios todo comenzó no fue todo como un chico porque el amigo mío fernando michael que somos amigos de 30 años me enseñó un gallo de flaco miche de flaco miche y me tiempo era un gallo de dujamé colombia y digo yo no pues si ese es el sueño suyo tener un gallo así fui y me monté a la guagua y saqué dos mil dólares tengo compro bueno a las dos semanas me dicen que ahora tengo el gallo pero no tengo gallina digo pero usted tenía gallina antes que pasó dice no pero usted sabe ahí le doy dos mil más para que compre cuatro gallinas y siga porque es un hombre mío y mí y hasta la buena y la mala y el que está conmigo la buena y la mala hoy bien siempre va a estar ahí y viene y me dice como a las dos semanas después me mandó un recibo de 200 dólares para que para los gastos y esto y aquello digo no pues yo no estoy en gallo eso es suyo dice no para que ustedes se involucren pero los tigres saben que yo me involucro en algo yo soy una gente que es apasionado con la fue apasionado con las cosas lo que hago me gusta es lo bueno lo mejor de lo mejor porque antes de eso me cogió con los perros los bullies y compré 80 perros de esos ya tenía una traba de perros no de pelea de exhibición exhibición si en show uno lo lleva a los shows y se ganan dinero y se venden caro y entonces dije yo voy a dejar esos perros y los regalé todo en un día porque eran demasiado en una casa y los regalé todo y ahí fue que me involucré en los gallos y comencé regalándome eso pero después me voy a vivir loco eso era ya usted sabe tenía una gente de perejo que le daban los rechazos a ellos y yo lo compraba todo con esos gallos yo acabé con santiago y macorri era acabando en el tiempo que ellos no le estaba yendo bien lo mismo gallo que era rechazo supuestamente pero usted sabe un rechazo de perejo no hay mismo rechazo menos en ese tiempo que sabe porque un rechazo de ahí puede ser porque tengo una plumita blanca ya eso no lo quiere pero no quiere decir que nunca yo ponga un gallo competitivo entonces con esos gallos fue que yo me inicié a echar en los coliseos y eso era ya usted estaba dando pela por donde quiera gallo montri salud aclarando el curso estamos hablando o no estamos refiriendo a gallos pelados verdad no 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 yo comencé otra vez los gallos dulce y barba ok porque yo antes de eso dejé de viajar como por 12 años porque yo venía aquí yo lo que andaba compraba cinco o diez gallitos sabes que eran pelados entonces con cinco y diez gallitos con suelto te duraba un y dos años hasta tres echando los mismos gallitos yo compraba gallitos a quinientos por ahí por la zona y me hacían saco de pelea esos gallos tú sabes que más los gallos delante eran más la escuela que el gallo era más había que tirar y si eran buenas en la escuela algo traía es verdad la escuela valía más que el gallo en ese tiempo entonces dejé de viajar todo ese tiempo y ahí pedí el tiempo los mejores tiempos de gallerismo dominicano fue en el tiempo de los rayos los el puerto de hanley que tenía giovanni todos esos gallos monstruos la piraña los pilotos los alacranes todos esos gallos yo lo conocí en persona a donde giovanni porque en ese tiempo nosotros yo siempre andaba común venía pues dos semanas y duraba siete ocho y nueve meses y ahí conocí todo eso y ahí era que yo decía contra un día quiero ser así como giovanni rodríguez como mondié y miguel o valle que eran los ídolos los ídolos míos son esos bien entonces en qué momento yo te decía yo quiero tener yo mis propios animales ya de categoría quiero quiero entonces ya comencé a comprar ya usted sabe en el país entero porque no quería ir directo a un demon porque yo sé que después no estoy mejor y eso no me gusta no le gusta entienden si un amigo me quiere regalar algo yo lo acepto pero no porque yo me voy a ir si se ve como se está pidiendo y cosas y entonces comencé por allá por donde con la gente pero yo los los trabajadores que le daba todos esos rechacitos después conseguir la relación pues vía de josé torres de la capital con la gente de iflas pues miche entonces ahí compré ya usted sabe gallo gallina cientos de pollitos y en ese tiempo en verdad no estaba muy preparado no tenía buenos criadores ni nada de eso preparadores que entonces en verdad la mayoría de esos pollitos se me jodían me quedan me quedo hay 27 para decir que ese y beisachis es el jefe de los beisachis 27 para decir porque todo el mundo vive confundiendo opinando los habaos mío nada más tienen una sangre 27 para decir 5 y flaco de miche ese es mi línea de jabao yo no cruzo mi jabao con ninguna otra línea porque los gallos exóticos no se liga entendiendo usted puede negar gallos cenizos de fulano de mondiés y fulano por allá pero los públicos los habaos como no digamos nosotros yo no digo jabao con otra línea otra línea que no sea que no sean ellos mismos sino porque yo nada más es la línea que ya se entiende y si yo tengo un gallo de hacienda dice ahí vendiendo un jabao que fue un gallo que me compré me compré cinco gallos y lo iba para echar seis peleas en el jk cuando era socio entonces los gallos se me despluman eran marcado cuatro se me despluman y clasifican entonces venía un torneo ahí y entre eche tres gallos de ese fue el primer torneo que me gané con los tres gallos de radame maestino que ahí tengo y 20 30 que es un gallo que yo tengo aquí que pinta monstruo entendiendo el jabao pinta monstruo pero yo nunca lo he usado aquí y lo he prestado a los amigos como le dije pues no ligar a la raza entendiendo porque ya llevo más tiempo con lo de flaco de miche y por eso no quise no ya le ha dado resultados ya no y lo ha hecho en todos los cruces todos los cruces yo tengo padrote en todos los cruces padrote no dije que para probar padrote porque de cada cruce yo saco uno el que más me gusta y le doy para adelante para yo ver hasta donde porque en las redes mucha gente le preguntaban de dónde desciende los jabao de donde desciende los jabao entonces había una contradicción si era de flaco sea lo paisaje si era de flaco de miche o eran de de la hacienda dice era la contradicción que la gente no sabía ya usted lo explicó en este caso los jabao mío solamente tiene en línea de flaco de miche de 27 pa y de 5 el 27 pa y de 5 es hijo de 43 20 de miguel ovalle que fue un gallo que miguel me regaló al flaco de miche que le dicen el ala tumba ese gallo parece que lo vio y me gustó y miguel se lo regaló entonces la mamá de él el 86 duja me colón y por ahí ese fue el primer gallo que yo le puse el ojo ese gallo lo echamos con camilo fernández salió con camilo fernández de coliseo santiago y fue una pelea de parapelo ya usted sabe yo pagué 20 veces mía 100 el mío muerto el mío muerto pero yo lo veía muerto en el piso pero la fe decía no págalo no tenga miedo a nada y ese gallo se paró de ahí me hizo así tan 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 muerto el coliseo se cayó yo dije este gallo que yo voy a necesitar para hacer mi línea de público porque esa fue la meta desde que yo le dije al amigo mío ah pues yo voy a entrar a los gallos otra vez a fernando marquez de la gente puro como eso aparece en poco además son cinco amigos y ese es uno y con otro y compadre dos compadres más entonces me dije yo también en gallo es tener los mejores abajo del país y el mundo todavía no lo ha logrado pero está bien caminado pero vamos en caminado y con el tiempo que todo coge tiempo para caer pero voy a luchar por esa meta está en la paleta en el comentario ya entre los mejores abajo del país se comenta mucho lo que usted sabe yo lo yo lo demuestro la valla en la valla este año nada más pude echar siete yo saqué trescientos cincuenta y pico dejaba y nada más nos quedan siete abajo porque eso abajo el que usted ve ahí es porque la gente no lo han visto y hay una pelea muy famosa que anda en las redes que con gallo cenizos creo que fue compitido en cotuí en un javao javao a ese javao esa fue una pelea ese hijo de la pinza en la 762 las 762 e hija del ojo de vidrio en la 8 90 mon 10 hija del radio del nene con radio de martín eso fue una cosa extraordinaria ese gallo para mí para mí aquella yo me tenía que llevar el doma y caja porque aquel gallo y mío me metía 500 y pulazos por minuto no se rendía se diera para jay para jay se ponía más bravo y el mío pam 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 y para allá no yo siempre he dicho que gallo bueno se mide con gallo bueno porque uno se miva bueno para pagar un gallo y te lo gano fácil pero velo con gallo bueno también que te resista golpe y te aguante y te responda para yo decir que el mío es bueno fue porque peleó con otro igual o casi mejor que mí claro claro porque algunas veces uno dice ay mío pedió pero hay que ver qué fue lo que le echan no 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 que es esa esa pelea esa pelea yo la subía a íntegra esa pelea todo el mundo se volvió loco con ese gallo todo el mundo eso lo vendí yo pues si en mí porque era un amigo porque era un amigo no me daban 200 en costuna galleria en esa gallerita y pero usted sabe que ahí que se estaba jugando los billetos se juega en cuarentena era entonces continuando cuando entonces uno de las primeras plumas que le dio características por los abajo que fue lo primero que usted introdujo a la galleria cuando entra el 9 59 de 9 59 viene después de 5 21 a de 5 21 si después de vamos a poner el primero javao el javao fue de los primeros gallos que yo puse al lado porque la historia de ese javao es grande javao lo presté yo porque no tenía gallina sí pero yo dejaba los gallos que me iban gustando en reservar cuidado para cuando me preparara de gallina y tener ya como comenzar tener un buen conocimiento importante entonces sólo me dice un amigo es presta me javao digo yo no pues lléveselo usted para que lo encarte y lo vaya probando como ellos tienen gallina y yo no me dije sólo voy a prestar me viene a gustin checo que es otra parte de clave de este proyecto y me dice vale pero el gallo suyo no va a dejar un gallo vivo y salón se la mata digo como dice y si digo no pero no es mío dice si es de y flaco es miche 27 para el de 5 digo no viejo ese gallo no porque el gallo le presté yo para encatar dice no ese gallo ha matado 7 salón se la mata muchacho llamo yo la gente le digo yo vea hoy mismo quiero mirar lo que qué pasó digo no ustedes me faltan el respeto claro yo le presté un gallo que me sale a mí en millones de pesos porque eso fue lo único que me que yo pude sacar que los abajo y los papujos porque recuerden que me dije no tenía buena crianza y que no tiene buena crianza que va a ser claro no vamos alucinar entonces yo lo maté toda la mayoría y dejé los papujos y ese jabao y ese jabao me sale como en dos millones de pesos porque pongo todo lo que gasté y viene y le digo tráigame mi gallo para atrás hoy no mañana ni pasado hoy y me baja mi gallo y ahí me pongo ese gallo esa jaula que esa jaula la hice para ese y para la embri de mujer y esa jaula por una jaula pesa como 10.000 libras si verdad pueda mover no tiene que traer una grúa una grúa una grúa programa grande para llevarse y vengo y meto mi gallo ahí me pongo tapado para que nadie ni lo vea porque ya no lo voy a prestar ya tengo mala experiencia ya estoy asustado y el primer jabao que tengo imagínese si se muere de una vez el cuento era no hay gallo se murió se murió entonces yo tenía que comerme eso pero ya no le presto más nada a esa gente entiendes yo sé que van a ver pero ya hay que se corta el camino conmigo solo corto y que estamos hablando de la verdad si yo hablo con la realidad y de frente y eso pasó con ese jabao después viene el 521 521 si donde donde como se forma ese gallo de donde sale bueno ese gallo agustín checo porque yo todos los hijos del ojo de vidrio era yo que lo compraba todo el ojo de vidrio el gallo de giovanni en ese tiempo tenía las 19 89 giovanni y rodriguez ese gallo hijo de tsunami en una hija la última hija de mujeriego que quedaba y ese gallo donde que lo vi como lo pan todo lo que tenga mujeriego en mi debilidad porque a mí me gustan los mujeriegos pues son los gallos que cuando le dan por los ojos van a escribir una carta son muy finitos pero en el tiempo que sabe si no sabía encantar y aguante mucha pica porque lo pasaba de calidad o sea que estoy quedando buscando gallina lo primero que usted quiere es gallina súper y fina entonces cuando usted lo diga con un súper y fino andaba muy pasado si entonces le compre en tres segundos ese otro gallo de mucho futuro aquí que ha hecho de todo ese gallo las hembras los machos todas yo lo tenía guardado porque tenía que hacer o la gallina que yo quería para ese gallo que no sea los padres de una botella edad va formando las gallinas para ponerse el gallo no hay tres segundos fue un gallo que yo lo usé porque eran de los primeros gallos que yo tenía para encantar ese fue el segundo gallo que yo puse en reserva ese gallo mató seis a cuatro gallos en seis semanas guau pero no cuatro cualquiera más de 20 pérez entre los cuatro porque eran cuatro gallos que van para gallo del año entonces tres segundos era un gallo que en el de pluma estaba era herito ya podía ser gallo del año todo el mundo está bravo hay que ser puede ser gallo del año pero lo mataba en tres segundos está 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 muerto la primera dos peleas después la tercera peligro con gallo de alevarga duró como dos minutos y la cuarta peleó con un gallo de mon y peleó como tres minutos esa última dos pues ya estaba medio cansada y todo el mundo acá vamos a dejar ese gallo para el gallo del año que este que aquello que me dijo y viese de gallo el año este gallo vale más para mí que ganarme gallo del año porque si me lo matan en el camino y yo estoy comenzando yo estoy dejando mi haciendo su base guardando para cuando tenga mi gallina yo dale para adelante yo vengo ahí con el tres segundos lo comienzo en cartas los hijos transmitiendo los hijos igualito hay gallos rápidos todos son gallos que yo puedo decir que no dura más de 23 minutos para ganar porque yo lo gallo mío lo encanto es para cuatro minutos cinco minutos mucha velocidad como lo matan hoy mío más en ese tiempo si es raro te ve un gallo mío dura y nueve minutos peleando usted sabe ocasiones perdiendo los golpes ya hay pero en promedio lo mío no duran cinco minutos para matar o que lo maten o sea que siempre sólo sí sí no claro entonces ya hay tres segundos tenemos abajo de flaco miche ahora cuál es el otro gallo que le procede 521 521 eduice sueño entonces agustín me regala dos gallinas las 719 y las 720 agustín checo de esa bomba para que la gente no entienda eduice sueño sale donde agustín no eduice sueño miguel o valle me presta el hermano en cacabey original del primer cacabey original que se llama el elegido soy me manda ese gallo pero tampoco tengo gallina entonces ahí comienzo a chequear estoy que tengo una gallina con un sonidito fulano ve esa gallina y préstamela 20 mil tenga fulano y préstame esa pero gallina que ya uno sabe que anda haciendo show so viene también tenía país de gallina ya de radio camón y me accedió y de gallo de carlos hay pero tenía país de gallinita ya en línea so vengo agustín me regala dos gallinas hija del ojo de vidrio la primera dos gallinas del ojo de vidrio 719 y la 720 esa grande el ojo de vidrio en una hija del piloto de giovanna so yo vengo y se la meto toda la gallina el elegido de miguel o valle ese fue un gallo que me prestó y vengo y me meto toda la gallina saco como 80 por más los ojos no lo pueden ver me dice primo mío pero vamos a llevarnos esos pollos para la presa que tengamos tiempo no soltamos pollo ahí eso está que más los ojos no lo puede ver de pangola ya usted sabe una belleza digo contra vamos a guardar esto aquí para asegurarlo muchachos duran más para soltar lo que el otro día viene en pan y me lo comen todos los perros lo que me lo comen que lo matan y me lo dejan tirado todo ahí queda el 521 del grupo digo no pues esto es un padrote porque si de 80 queda ahí esto es un padrote y se lo tira no pero que hay que echarlo digo yo este gallo es un padrote ya la el corazón me dijo porque el corazón me habla y vengo para para quitarle la duda a los tigres le digo pues cuídelo vamos a echarlo primera pelea lo echamos se gana la más rápido uno torneo fuerte la más rápida hasta cuatro segundos pero no lo tumban no lo togan no dicen nada me tumban la posición hicieron una vaina y me tumban eso ya no gané la más rápido después llevamos el gallo ocho veces y nunca salía el gallo casado porque reclamamos se entiende porque lo que es legal legal eso no estaba legal porque la gente la casa tienen una también ha sido seco no en 7 segundos y la mien 4 con el reloj ahí y pero usted sabe que de la casa siempre de buscan que da pena eso porque si usted tienen todos los millones del mundo y una gente que está todos los días y fajao pues lograr un torneo y participen todos los torneos como usted puede hacer en eso claro entonces ahí vino mucho revolucionario todo el mundo se revolteó y por ahí vino el lío de que se hizo el coliseo por ahí fue la división por ahí fue la división por ahí porque todo el mundo no andaba no contento no andaba lo fuerte porque yo no ok entonces todo el mundo se sintió ofendido porque yo siempre participo en todos los torneos en todo no un puy ni en dos yo llevo 100 gallos y me abro 100 puy si hay que abrirse claro porque los torneos no se ganan ni que nada más abriendo un puy eso hay que tener fondeo y gallo pero pues mucho se cayó uno abrió el otro se cayó uno abrió el otro hay veces hay veces que usted lleva cinco y sólo gana los cinco podemos ser testigos de todo eso que está acá ahí no hay falta más porque el problema fue que me lo tenían tirado ahí usted sabe cómo es lo que nada cuesta nada vale y nadie descuida 12 es 5 21 más compitió una sola vez dos veces la segunda pelea pidió pidió de bien tres pasadores y al rato así ya llevaba el otro de miedo al rato así como una perra paría muriéndose y hay para allá así así y gritando así de coraje un gallo le digo yo no cualquier gallo y de una vez digo yo a ese me lo van a curar aunque haya que llevar un doctor de hong o algo a curarme ese gallo hay que curarme dice no puede ser gallo pedió de gocia y pedió pero yo lo voy a encantar dice no que hay gallo que pierde no se encanta y usted no lo encanta de encanto pues en este yo encanto gallo por línea yo hay gallo que pierde porque todos los gallos ganan y siempre aparece uno superior al suyo se entiende no voy a decir que cada vez pero siempre va a aparecer uno y luego a veces se dan cosas hay gallos que son muy buenos los ampliar y ese gallo ya estaba de mala porque cada vez que salía había un problema había un torneo y salió hoy con otro torneo fue que salió con otro de la misma casa sale con uno de la casa en la pelea 16 en la pelea 11 dicen ah es nula la pelea porque el suyo le lleva dos puntos una once y dos puntos dos puntos pues dos puntos vamos a tumbar una pelea pero que era un gallo que tenía miedo y si saben que era para jugar en el billete yo no yo no soy jugador así entiende pero tengo buenos padres y hay gente que me apoya y por eso que los gallos se ve que siempre está jugando sí sí mucho gallo que la valla juega mucho tienen tiene público no podemos 10 miguel ovalle y ángel martínez siempre van a los míos se sabe ángel si va con unos gallos de ella no 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 son otras cosas pero siempre la mayoría de veces no apoya yo gusta no hay que cuando mando un gallo puede perder hacer lo que sea porque los gallos no no hay nada escrito pero es porque me gusta a mí cualquier gallo no me gusta entonces el 521 sale 521 puede 521 cual surge el 521 después viene el 959 mondia 959 ese gallo e hijo del 753 placa mora en la 1222 huevo de oro esa es una gallina que tenía un rejón más grande que esta traba nada más para ella y hay rayos ese era el matrimonio de ella y hay rayos entonces la cruzó con el 753 después que hay rayos falla que se muere se muere fallece se la cambian al 753 entonces ahí yo le dije bueno monstruo yo necesito algo de eso pero nada más fue otro gallo que había que peleó contra ángel eso lo vendían por 15 mil para perú para allá pero se murió en el camino entonces este 959 lo echan a la capital y no ofrecien todo el dinero que quisiera por ese gallo y él le dijo no ese gallo yo no lo vendo por el cuarto no lo vende y si lo lo voy a vender y se lo voy a regalar el goito entonces el gallo ya él me dijo eso soy yo andaba hablando del gallo entiendes yo estaba pesado chequeando mi gallo asegurando y empujando que el gallo allá fue que quedó tu bello si en la última pelea porque lo echaron como las condiciones no estaban bien entonces ahí fue que le pate en el ojo y el gallo ganó la pelea tuvo que rendir un ching la pelea pero ganó pero que yo lo que quería era el gallo pues su sangre entonces ahí comencé a encatar mi gallo me comencé a echar hija de los de vidrio que tenía hija de 521 y de la de mi que conseguí con ari y también las primeras tres hijas de mí la cocí con ari gómez y comencé a ligar estos son gallos de poder y resistencia pico y espuela estos son gallos que si hay gallos perfectos ella es uno de ellos porque es un gallo que las hijas los hijos y la nieta y los nietos están dando los vi nietos y la vinienta no le puedo decir porque todavía no ha llegado ahí pero ya hasta la nieta y los nietos están dando porque de ahí para allá es que ellos dan mejores resultados sí porque el padrón de mi día ahí ellos dando para adelante que el hijo el nieto ya ahora ya pronto voy a saber cómo la vinienta van a dar pero yo sé que ahí no hay fallo pues parte eso entre más para allá después de 959 después no ya después conseguí el 21 316 de aberto ventancú con raúl lazaje antes de eso me mandó el 22 país de 3 raúl lazaje también que ese gallo fue un gallo fuera de serie sólo un gallo que yo podía decir que de 10 ganaban 8 pero usted sabe cómo es que los gallos no dura mucho cuando son así entonces ese gallo se me murió joven pero ya tengo hijo de produciendo hija de él ok igual y mejor y el volcán es el mensaje es uno de ellos ese gallo esos gallos son de poder montado en la cara y me sacé hijo de ese gallo ese volcán es hijo de 22 país de 3 de raúl lazaje ese gallo bajaba por el colla de los hermanos día en una hija de 266 de ventancú y porque sale jabao ese gallo sale jabao porque hijo de la 0473 la 0473 ella de 27 para de 5 del flaco de miche en la 22 07 de mondia hija de irrad y entonces ahí le pongo esa java porque esa java es la madre como que dice de todos los padres de jabao de aquí sí y ese es uno de ellos el volcán 667 bronce gallo de poder y de ese tiene todas las cualidades y ya tengo a estas hijas dando tengo cinco hijas de ahí lo va lo macho todavía no lo aprobado hay un gallo que se menciona mucho de cuatro puntas cuatro puntas y cuatro puntas y canelo ese gallito lo hice es un gallito chiquito se tiene porque cuatro veces en la vida los placas morales de mondia porque esos son los gallos que más me gustan los placas morales porque fue los gallos que yo cuando comencé como andar como un país para abajo fue los primeros gallos que me enamoré por eso no lo gallo ya usted sabe que eso escribía sí porque esos bajos como polo a la cránea lo piraña o creo que la pirañita porque no sé exacto cuál fue pero está ahí entra por ahí está por ahí seca me gusta hablar las cosas exacto y me enamoré de esos gallos entonces por eso es que quería el 959 y por ahí me fui ligando lo ligue el 959 de mondia con la 929 mondia en brides morales de hijo y nieto entonces hice ese cruce y sale el cuatro puntas el 860 canelo es un gallo que los hijos de él son fuera de serie no hablo mucho de él porque a mí me gusta hablar de lo que yo exhibo en la valla ok no me gusta hablar de lo que yo vendo eso ya yo solo dejo a los clientes si ellos quieren porque hay mucha gente usted le vende gallo y usted lo ve en las redes sociales y le tienen otro papá y otra mamá si no la gente después que yo lo vendo no me importa que me pongan yo voy allá lo felicito y hay mucha gente que son como usted así que dice de dónde son eso desde fulano yo la quería estar el lugar y fue que me cedió ese gallo bueno reconocer de dónde viene el de criado de castadores exactamente edwin háblame un poquito de los de los de los pavas que usted posee bueno los pavas esos son diferentes razas de pavas consiguió una gallina espectacular amigo mío fernando muñoz que bajan de un embri de a la mamá de 248 de chubito bueno la 25 52 de josé torno esa gallina llegó aquí entonces yo cogía toda la gallina que hay traía de puerto rico y se la ponía hay 521 para probar eso sí sí si pasaba la prueba ya será bueno sino para muerto entonces hice ese cruce y saqué el 429 hijo de 521 los 25 52 ese gallo era pava porque la gallina era pava esa mamá eso porque la mamá de 248 baja pues pava ok entiende de 248 de chubito entonces consigue esa embri de a dos medio y mano ahí pues la vida de la mamá me la expuesto y ese es una de las líneas de los pavas tengo otro que la consigui con juan antonio rosario que son una liga de mí de toco mil y con un gallo que le dicen el grande que eran pava esa otra línea y tengo de lo de manolo ramos de los floridas ellos son cubanos ok ellos están en puerto rico pero tienen su línea en florida y conseguir un gallo de eso también y por ahí me he ido y también conseguir línea de los pavas de dan y juan viejo que bajan por los pavas de juan fernández juan fernández no hay los pavas ellos tienen tienen muchas características son un gallo de con mucha velocidad mucho corte mucho 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 bastante porque con los pavas yo hago mejor balance lo animal hace mejor balance ya que los pavas son medio rústico entonces cuando tenemos muchas chispas sale y balance perfecto en balance perfecto manejando las caras con mucha velocidad mucha velocidad pico y espuela son finos una pregunta un poquito difícil que hizo un amigo sucriptor y dice para usted cuál ha sido el mejor padrote que usted tiene es difícil bueno es una pregunta difícil porque yo tengo tanto padrote que yo ni menciono aquí porque como le digo tengo como 10 padrote que eso son lo que yo vendo los hijos para combate entiendo lo único gallo que yo no vendo solo de 521 y lo de gallo en monta si usted tiene porque ya esos gallos yo lo vendo pollito sabe de buenos cruces para dar en el palanto peleado entonces es una pregunta difícil usted sabe pero para mí para mí es demasiado difícil esta pregunta porque que tengo tanto gallo que le dan cosas buenas tantas cosas buenas que no quisiera dejar uno fuera pero el 521 es papá de la trama ese gallo que si yo le vendo un gallo una gallina una gente yo creo que si se pudiera hablar de un 100% aunque en gallo eso no existe pero creo que un 90% un 95% puedo decir que lo mío del 521 da para la cosa positiva igual que los jabao igual que gallo por eso es que la pregunta es tan difícil entiendo pues yo tengo más gallo que ni lo menciono pero también me dan buenos resultados igual pero la base es 521 de todo el dulce sueño y monstruo monstruo entonces la traba siempre ha estado aquí en este lugar o donde usted inició yo primero comencé en sahoma con los compadres sahoma allá fue que comencé porque el pana mío Fernando era socio para allá y ahí fue que comenzamos y me involucran ok ahí fue que me involucran ahí fue cuando lo dejaba o si porque yo le dije yo voy a volver a los gallos pero yo ellos echaban en gallera entonces yo le dije bueno yo puedo asociarme pero los gallos míos yo no los he hecho en gallera porque yo vivo en Estados Unidos no me gusta viajar todo el mundo sabe no me gusta viajar ya no ya yo voy a estar aquí cada dos meses porque tengo que estar pendiente a todos los míos y usted sabe que más de cerca uno hace la cosa mejor aunque los muchachos y el equipo son gente que aquí no hay que llamar a nadie aquí todo el mundo hace su parte correctamente como manda la ley un saludo especial para Maelo que ahorita lo vamos a presentar aquí Maelo Flow y Arimendi Cadena y Futuro Aitista y Futuro Alfa S con Dios adelante entonces los gallos están allá allá es cuando usted compra el gallo jabao consigue las gallinas entonces de allá como usted se separa y se pone solo entonces ahí viene el primo mío Neiso que en verdad siempre yo desde el chamaquito desde que tengo 12 años yo comencé con ellos allá este en la fuente por la fuente por la yapuidomi por ahí comencé con ellos entonces dije hablé con Neiso y dije no pues vamos a comenzar y vamos a hacer proyectos para allá abajo porque con ellos fue que yo comencé en gallos ¿entendiendo? y viene y comienzo a bajar el gallo, bajar el gallo, bajar el gallo para allá pero después usted sabe como los gallos usted comienza chiquito y la cosa se va poniendo más grande y más grande y entonces y éramos súper dichosos ahí entonces no quería mover la traba porque yo soy una gente cabulosa digo no porque es que esta traba yo soy dichoso he hecho 10, ganó 8 y 9 fácil y entonces en ese tiempo no era que yo tenía gallo así en ese tiempo era comprando pollitos y cositas y ganaba como quiera, a donde quiera porque yo siempre he sido ganador gracias a Dios y después nos mudamos para acá ¿qué tiempo tiene usted aquí? ¿tiene muchos años? bueno aquí tenemos que tener como 10 años ya ¿10 años? como 10 años aquí y ya próximamente vamos para Villabao en el 2023 ¿para Villabao? 35 tareas hasta los niños llorarán yo hace 20 hembreros y 20 macheros chiquitos para usar 10 de un lado y dejar 10 para la pangola ¿tú sabes? para ir moviéndolo de lado a lado porque no se seque la pangola sí porque aquí el espacio no me está dando y en verdad yo quisiera criar y tener mi gallo cuidando la pangola en lo natural para que la gente tenga una idea más o menos que promedio de animales aquí promedio más o menos bueno yo tengo ahí libritos y usted quiere ir viendo todas las páginas que yo he apuntado yo llevo como contado hay como 2000 y falta un 25% que tengo que seguir que eso es lo que vamos a hacer más tarde de la noche ahora vamos a hablar de 2000 de animales aquí hay como 3000 y pico 3000 y pico de animales pollitos chiquitos de todos los tamaños tengo como 700 800 entre embri y macho sí entre usted sabe todos los tamaños entre los que se vayan a maicantes antes de irse para la loma y dice sí de las hembras nada más dejamos de los cruces repetidos las hembras chiquitas hay que matarlas pero son demasiadas es un dato importante señores a veces porque muchas veces cuando uno tiene tan poco así uno siempre deja decimos dejarlo pero llegó un momento que son demasiadas hembras no yo vamos a poner de 521 de gallo el mon de ese gallo quiero sacar 300 más tengo como 200 de ellos quiero tener 300 más 300 por eso 500 es la más que quiero tener 500 más pero 500 más no 300 más yo tengo como 200 y pico quiero completar 500 de ellos igual que hay 521 el problema es que uno vendiendo que uno va a su ay mando más polla y más polla entonces cuando usted viene a chequear lo que le queda en esta vez la mitad la mitad no y que es la primera que uno le dice a la gente la que más recomienda usted sabe yo le digo las cosas como es esos animales que tienen mucha demanda eso mucho mucho mucha demanda entonces por eso no ha podido lograr tener 300 de ellos no pero si Dios quiere más los de la saga no este año si Dios le da vida y salud me voy a sacar 500 entonces hablan un poquito de la transición usted dijo que a usted le gustaban siempre le gusta el coliseo como fue la transición de usted pasar de jugar a los compadres en gallerita a usted meterse en lleno a coliseo y jugada brava porque usted se caracteriza por eso toda la jugada brava usted participa y especialmente en los coliseos jk como santiago no porque desde que yo comencé yo le dije yo puedo asociarme pero yo no he hecho en gallera no es porque mis gallos sean más o menos que ustedes porque la gente de una vez ah ese no es humilde pero es por la transmisión no es por la transmisión usted sabe es por la transmisión que yo veo mi gallo en vivo yo vivo en Estados Unidos trabajo todos los días 10-12 horas entonces uno quiere ver su gallito no que se la cuente no que se la cuente y que la manden cuando yo quiera mandarla no no porque es que en la gallera usted manda a gallo ah el gallo hizo una exhibición y se la contan ya usted no quiere ni verla ¿te entiendes? ya para que voy a ver eso ya ganó entonces por eso yo nunca me he gustado la gallera si estoy aquí voy a una gallera usted sabe porque me gusta compartir claro porque usted la esta viendo si pero estoy ahí entonces yo le dije no para el coliseo directo porque yo siempre he estado en el coliseo yo he durado 7, 8, 9 meses metido entre ese coliseo diario wow en todos los coliseos y las mejores jugadas donde se jugaba toneladas de billetes porque yo no soy jugador ¿te entiendes? en aquel tiempo de pelado uno podía jugar mucho pero eran 10 gallitos 20 gallitos ahora que ahora ¿te entiendes? y usted con esos mismos gallitos duraba 2, 3, 4 años echando pero ahora tengamos ya usted sabe son muchos y uno trae de otro reemplazando el otro entonces usted sabe los gallos no trabajan y hay que tener mi gallo yo le juego 50 mil cuando yo le juego 100 mil uno cabe en el coliseo cuando yo le juego 100 voy a jugar todos los millones que el otro día porque yo me gusta mantenerme en mis límites sí claro ¿entiendes? no es que no pueda jugar mucho yo puedo jugar lo que yo quiera pero yo tengo mi familia y esto es un hobby es un deporte para mí es un deporte exacto ¿entiendes? es un deporte entretenimiento entonces empezó en Santiago en Santiago directo a la brava a la brava jajaja y siempre me ha ido bien ahí no le ha ido bien le ha ido bien hablo un poquito como fue eh bueno vamos a hablar del último torneo porque ya son muchos torneos que usted ha llevado bastante el último torneo que usted ganó un torneo eh en un día compitió los mismos los cuatro gallos de cara de ese tipo esos cuatro gallos yo quería llevarle cuatro beisachis pero quería llevarle un hijo de gallo de mon eh era el cerrador y así mismo como lo analizamos entre el grupo porque aquí todos hagamos entre un grupo nosotros somos una familia y aquí los muchachos eligen a este me gusta pero todo el mundo tiene que estar de acuerdo si hay uno que no le gusta ese gallo ese gallo no va ok entiendes ya esos muchachos saben cual es que le gusta cual ven las condiciones que puede pelear ese día pues sabe que alguna vez usted lo tiene para un día y el gallo no amanece no amanece bien parece bien como el brillo no luce no luce bien si no los gallos hay que mandármelo a la mañanita a las seis de la mañana para yo ver como amanece ahí yo lo veo si lo veo contento ese va ya después a las 10 cuando le echan su desayunito ahí otro video para yo ver como como exacto entiendes y si lo veo que andan usted sabe sea inactivo sea inactivo ya ese va para allá llamando gallinas que 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 entonces ese día yo quería llevar cuatro javaos porque usted sabe que me gusta hacerlos con los javaos porque hay que demostrar lo que uno habla y vine en el mestiz y primero era del boicán en una hija del 860 en la 12 que es de los gallinos tengo unos gallinos también peligrosos peligrosos aquí hay de todo entonces vengo y ese fue el primer javao el segundo javao era del 521 y la 520 bronce que es hija del rayito macqueen en la 5228 de la lacy canta porque también tengo aquí del príncipe y en el che tercero era del 996 en una hija del 521 y la 843 la 843 línea de tictodía cuarenta y siete siete ocho tictodía esos fueron los primeros tres javao después vino el hijo del 959 en la 2845 de rayito morales ya es un cruce que yo he hecho cuatro veces y no dura no que no duran dos minutos para matar a un gallo todavía no va a matar seis cerradores como lo pusieron y lo llevamos con llevamos ese gallo así mismo dije yo a jolar este sea el cuarto gallo que le voy a jugar todos los primeros tres me gané el último me gané trescientos y pico ya que ya en el último hay que andar en medio aristo yo soy un tigre que si ya lleve cuatro gallos y me queda el último suéltelo con las potas si encuentro quien juega en las potas le digo échelo usted usted sabe porque los gallos trabajan los gallos hay que jugarlo con defensa pero como era ese gallo dije yo vamos a jugar solo todos con todo sin nada no me tape nada no porque yo no me tapo con los jabajos míos los míos es a la fuerza los cares perros así a la cares perros si yo a mi no me gusta tapar ese negocio de ir más pendejo hay gente que están millonarios nomás tapando a la gente en el coliseo sí y eso no me gusta algunas veces hay que taparse cuando uno ve que hay de uno está medio peligroso no porque hay gallos yo si veo un gallo que está tirando un minuto y no ha hecho nada ya hay que taparse claro porque ya ese musul lo que más me pueden dar una pescosa y matar pero un gallo tirando y pegando sí y si dura ya un minuto tirando y de ahí ya tápese tápese cuida esos cuartos entonces salió el hijo de 9.59 con la 28.45 de Realito Morales esa gallina es lo que pinta el monte esa gallina yo he echado cuatro del mismo cruce diferentes cruces diferentes repetidos diferentes camadas sí diferentes camadas porque yo todo lo que me da yo lo sigo hasta el final mientras esté dando sigamos con eso y es un cruce que siempre lo voy a tener y lo voy a seguir repitiendo mientras está en vivo lo animado entonces a ese le jugaban todos trescientos y pico tres y pico lo que nos ganamos los primeros tres los todos el final es más jueguelos todos cuéntalo cuéntalo bien para que no sobre un peso ni un peso no porque es con todo sin nada hay tiempo que hay que hacerlo claro pero la fe de esos animales yo dije bueno esta es la pelea de los cuartos y le mandé a ese amor te iré pa'lante que esta es y me gané el toineo con los tres abajo y el hijo del 959 ¿qué es el toineo? en un día solo metí los cuatro en un solo día si eso fue lo más en un solo día y el toineo que para mí es un tercer lugar pero para mí el toineo que tiene más trofeo con más valor porque el mondié se ganó el primer lugar y el segundo y el segundo y yo me gané el tercero y eso me hizo sentir bien porque estábamos los dos ahí juntos ¿se entiende? ahora que usted habla de Mon ahí mismo mucha gente pregunta que le hablar un poquito de Mon a usted y a usted hablar un poquito de él bueno Mon Diez ese es mi hermano el profesor de mi proyecto porque con Mon Diez fue que en verdad yo conocí lo que era el gallo fino aquí en el país las mejores relaciones en ese tiempo estábamos juntos con Montaba con Giovanni y Giovanni es un monstruo para mí es un monstruo siempre ¿se entiende? y la mayoría de mi sangre todo tengo Giovanni y Rodrigo aquí ¿se entiende? entonces ahí fue que comencé a ver gallo de verdad fino y siempre me fui enfocando ahí enfocando y Mon inició en ese mismo tiempo porque estaba se retiró en ese momento para acá ok ok pero usted conocía a Mon a dónde? aquí en el país yo conocía a Mon un día antes de retirarse en Nueva York pues vivía de la mamá de una hija de él se llama Cecilia y ella me llama y me dice Edwin ven para acá para que conozca un gallero fuerte yo soy de poco visitar pero si voy a un sitio y vamos a hablar de gallo me de vivo usted sabe y voy y digo déjame yo ir a ver con quién que voy a hablar y allá conocí a Mon Diez ¿allá usted lo conocía? no lo conocía que conocía yo a nadie o sea pero usted sabía porque había escuchado de Mon Diez yo no he escuchado de nadie yo lo conocí ese día afuera sí porque yo no viajaba yo no viajaba mucho porque yo siempre andaba entre medio de los fuentes con los gallos antes de Mon también andaba en los gallos desde mis años y vengo y conozco a Mon ahí y fue como si fuera amor a la primera vista me dice oye monstruo vete para Santo Domingo conmigo digo oye monstruo yo no puedo ir más así conociéndole el mismo día me dice vete 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 olvídate que para que juguemos gallo día y noche bueno la mente se me varió le dije a la me voy me voy para allá ese fue como era como un domingo nos conocimos y se fue el lunes yo me fui y mate vine para acá y mate desde que llegué yo vine pues dos semanas nada más sí cuando llegué para acá muchachos no dejaban un gallo vivo pues en ese tiempo Giovanni tenía Marito tenía un muchacho que decía Hanley que ese era el encantador el radio que trabaja en el coliseo con Giovanni con Giovanni si porque estos tigres yo andaba con los tigres diarios nosotros iban a los diarios donde Giovanni porque Mon jugaba a esos gallos Mon iba a ese gallo y Mon se lo equilaba vea cien mil por ese equilado yo creo que Mon llegó a darle 500 el prestado por un gallo y pues sabes para jugar el saco era ya te sabes era tan tarde que nosotros llegábamos con diez gallos de esos en el tiempo de la pirañita eran esos con diez gallos y ganábamos nueve y entablábamos uno en el coliseo punta suela la gente cuando le salía un gallo con Giovanni dejaba la pota y el gallo botado wow vamos a dejar ahí eso deje eso botado que es como pedido y nosotros andábamos afeitando yo vine pues dos semanas duré siete meses digo bueno estos viajes como que no me están conveniendo pero sabes pues la familia si entonces Mon me dice no pero traete la familia vamos a comprarme casa carros y todo para que se pudieran para casa o nosotros salíamos diez veces y de las diez veces ganaban los nueve yo lo puedes preguntar quien sea el artista cuando yo vine la primera vez que que lo conocía aquí no lo conocía aquí yo lo conocía de Nueva York pero se recortaba la bebería mija y dice Ángel hay que tener cuidado que el goidito está aquí y digo ¿y por qué? dice no porque que Mon no pide contigo ya todo el mundo sabe eso y eso fue un historiño de Ángel que yo vine en ese tiempo y él dijo con eso no se puede jugar está peligroso anda con el goido está feita está feita y usted vio como hicimos la historiño de Mon con Ángel el Mon salió victorioso ese fue en el JK viejo en el JK viejo ahí estaban los desflexando ahí estaban y Mon después de ahí siempre venía después volví duré ocho meses después volví duramos nueve meses pues yo nada más venía por dos semanas duraban meses y meses meses y meses porque me iba mejor aquí que Nueva York claro está ganando era diario que llegaba no fui y eso jugaba yo desde que tenía 300 andaba recogido yo me daba una calor y una vaina que ya usted sabe ya yo me voy usted sabe después que terminaba los gallos de Mon y Giovanni ya yo no jugaba maná yo no jugaba maná ese tigre no tigre le gustaba jugar hasta la última sí porque yo el único hombre que paraba a Mon 10 de jugar era yo él lo va a ver él lo va a ver él lo va a ver yo lo paraba tenían un contrato el contrato era que si no se llevaba de mí yo me iba para Nueva York porque yo me iba todos los días yo cambiaba el vuelo 100 veces antes nada más era 100 dólares no monte yo lo voy a pagar el monte quédate otra semana porque ve tal día hay una jugada tal día hay una jugada y tú tienes que estar porque imagínate si tú no estás como yo voy pero en bus te iba solo como quiera entonces yo le dije bueno monstruo yo le voy a decir la verdad a mí no me gusta su forma dice cual es la forma que no te gusta bueno nosotros echamos 10 gallos y usted sale pidiendo 5 millones como eso y ganamos 10 gallos así no podamos andar sabe lo triste que yo iba como si fueran amigos los cuartos con el corazón roto un tigre ganar los 10 de él y salí pidiendo 5 y 10 millones salí pidiendo entonces yo le dije bueno monstruo yo le voy a decir la verdad esto va a ser el negocio que usted y yo vamos a hacer y si usted quiere que yo me quede por eso fue que dure nueve meses pues está ahí haciendo un contrato yo le dije desde que usted eche lo suyo y yo vea que usted está ganado 2 o 3 millones nosotros nos vamos a jolarse a la pelea número 6 nos vamos porque porque ya si usted ganó lo suyo y está ganado váyase para su casa a cocinar y hacer cuentos y así lo estábamos haciendo pero siempre llegaba con su país de millones a su casa sí se entiende entonces el hombre parece se dio cuenta que le convenía más sí pero eso no es un hombre que nadie lo controla se entiende entonces ahí era así que lo hacía el hombre me iba muy bien siempre o sea yo la pelea que ese hombre pedía así fuerte yo quería llorar y era se entiende porque igual como si fueron los cuartos míos yo quería llorar y ahí no iba bien pero después dejé de viajar así más menudo porque no me convenía eran ocho y nueve meses y tenía que dejar los negocios todos botados no y si el dueño no está no dicen que el dueño no está los ratones hacen fiestas los ratones hacen fiestas eso es así y así siempre nos hemos tratado con mucho respeto nunca de ningún lado hemos tenido o sea es un hombre complicado para llevarse con él hay que seis mil por mil el que no es mil por mil no puede compartir con él sí no es lo que él lo dijo siempre porque él no es así derechito me gusta la cosa clara clara me gusta la cosa clara Edwin mucha gente preguntaron por qué aquí se ven prácticamente no se venden pollo en el maicaje los pollo en el maicaje siempre ha querido vender pollo en el maicaje pero entonces cada vez que me pongo a ver los pollo imagínese ya los pollo están así como de tres meses entonces cuando los veo así yo nada más tengo que soltar un mes y medio la lomba ya son gallo y los topo ahí los subo en telegram y los vendo el mismo precio a treinta mil y los abajo a treinta y cinco sin cuidarlo cinco está más traído y topado y topado la gente clasifica que ellos quieren a lleven que les gusta ahí es que yo ahí es que yo no tengo ni que hablar ustedes ven mis redes sociales yo no pongo que vendo gallina no vendo gallo yo no promociono mi animal los animales se venden solos yo pienso igual que la luz y botón la luz y botón usted nunca ha visto un anuncio de ellos entiende aquí siempre se hace en youtube con ustedes y con los muchachos de gallo bonao que son los que me han apoyado siempre y por eso siempre el espacio está así para ustedes pero nunca me gusta estar en esa vaina de cacarear si si porque eso trae a veces conflicto entre entre muchas personas hay gente que se siente a veces se siente intimidado se siente intimidado porque pero ellos saben que si yo saco algo de mi traba es porque porque sirve porque vale la pena lo que no sirve yo lo mato lo que no sirve lo que garantiza también la seriedad